Bueno, el equipo se ha visto que ha estado bien, que desde el primer momento hemos ido arriba, hemos presionado, hemos creo que hecho buenas jugadas, hemos tenido para marcar yo creo que más goles, merecíamos más. También tenemos que corregir esos errores que tenemos, que al final partido tras partido van sucediendo y yo creo que ya es hora de que paremos de, perdón por la palabra, pero joderla así, porque al final estamos perdiendo puntos que merecemos tener y bueno, esto no para, hay que seguir así y tenemos que dar alegría a esta gente. Sabemos que no es sencillo con esta gente, sabemos que juegan su fútbol y bueno, es difícil, las hemos tenido, nos falta esa pizca de suerte, al final te sacan un balón con el tacón así que estaba dentro ya y bueno, hay que seguir, hay que trabajar, hay que luchar y bueno, esto no para. Ha costado, ha costado, creo que la gente se merece celebrar muchos goles, celebrar victorias que creo que aún no están sucediendo, creo que estoy un poco jodido porque al final hacemos ocasiones, tenemos para poder conseguir más y bueno, la suerte tampoco está de nuestro lado. Bueno, ahora tenemos que pensar que es un partido difícil, no pensar que un parón es simplemente irnos a casa y ya está y ya vendrá el siguiente partido, no, tenemos dos semanas para prepararlo bien, para trabajar, para luchar y creo que podemos hacer daño. Creo que es normal, no estamos tan feliz porque queremos tomar tres puntos, pero hoy somos el mejor equipo durante 90 minutos y tenemos algunas cosas para mejorar, pero tenemos que seguir adelante. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien y estamos llegando a lo que podemos lograr. Sí, los enemigos, sí, son difíciles de jugar contra ellos, claro, y con 10 hombres, es más difícil porque ellos van a bajar más, es más difícil para nosotros, pero tenemos que tomar tres puntos, por lo que estoy un poco triste. Pero, ok, tenemos que seguir adelante porque es el único que podemos hacer y Celta es mejor que esto y vamos a seguir mejor. Sí, 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 eso es verdad, estoy muy feliz por eso, por supuesto, y también tuvimos una celebración muy buena, así que fue muy bueno, pero al final no importa porque soy un jugador de equipo y quiero ganar los juegos, pero con mi confianza es muy bueno. Sí, ahora tenemos que tomar un descanso, la equipo, muchos de nosotros vamos a ir al equipo nacional y el resto van a ir aquí y entrenar muy bien y nos vemos en 10 días y luego ganaremos contra Atlético en Casa. Una valoración positiva, a pesar de no llevarnos los tres puntos, como menos ellos generamos bastante, quizá nos faltó llevarnos ellos con los tres puntos para disfrutar con nuestra gente, pero bueno, las sensaciones creo que son buenas. Lo único malo son los errores que seguimos cometiendo, pero bueno, entrenar más duro y nos mejoraremos. Sí, ojalá, ojalá que sí. Tardó en llegar, pero bueno, las sensaciones son buenas. Gracias, lo primero de todo gracias a vosotros porque así apoyándonos nos irá mejor. Espero que sigan ahí día tras día y seguro que llegarán las victorias. Bueno, a entrenar estos días que vienen ahora, luego a desconectar y volver con las pilas más cargadas que nunca para intentar sacar una victoria aquí en casa. Gracias. 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 Gracias.